Después de dos años en pausa vuelve el concurso departamental de música guascarrilera con importantes premios para los participantes. La versión 26 del concurso departamental de música guascarrilera se realizará a partir del próximo mes, así lo notificaron los diputados del departamento. Y agradecer de manera especial al doctor John Rojas, al señor gobernador, que nos permite unos recursos los suficientes para realizar, para volver con el concurso de la música guascarrilera, concurso departamental de música guascarrilera que está estipulado mediante la ordenanza 016 del 2005. Gracias al apoyo de ellos vamos a realizar y tenemos unas cuatro eliminatorias en los municipios de Tangua, de Coaspud Carlos Sama, de San Bernardo y de Buesaco, de la tierra del señor gobernador. Y la gran final, como siempre y como lo dice la ordenanza, es en el Pedregal, municipio de Imues. Allí los esperamos a todos los amigos, a nuestros campesinos. Este evento es de ellos, de la gente de los pueblos, de los corregimientos, de las veredas, para que ellos nos lleven esas canciones bellas y nosotros nos podamos deleitar de esa música y de esas letras tan hermosas que ellos construyen allá en su casa después de cumplir con ese gran trabajo de preparar la tierra para construir las matas que allá ellos producen los alimentos para llevar a la ciudad. Este concurso estuvo suspendido durante dos años de pandemia y ahora se retoma con las mejores presentaciones de los artistas nariñenses.